Música Bajo la dirección del comandante en jefe Fidel Castro, el 20 de noviembre de 1958, comienza la batalla de Guisa, considerada la mayor victoria militar del ejército rebelde en la Sierra Maestra. Luego de 10 días de violentos combates contra fuerzas superiores, inefectivos y armas, los rebeldes toman por asalto al poblado y capturan gran número de prisioneros, armas y el parque. La batalla puso a prueba una vez más la capacidad de arrojo y decisión de las fuerzas guerrilleras, convencidas de que la lucha armada era el único modo de obtener la liberación de Cuba de una sanguienta y saqueadora dictadura. Música Se inicia en Bayamo un desacato real por aparecer destrozado por tres puñaladas un retrato de la reina Isabel II. Ante tal ofensa, las autoridades coloniales arremetieron contra los ciudadanos que valientemente se rebelaron contra el corroído régimen esclavista. Sin embargo, los mejores hijos de la villa realizaron este desacato pues la noche antes se había efectuado un baile en honor a la reina en los salones de la sociedad La Filarmónica. Hechos como estos marcan la simiente de la estirpe rebelde de Bayamo donde años más tarde germinó uno de los grupos que luchó por la independencia de Cuba liderados por el bayamés Carlos Manuel de Céspedes. Música Música